La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ha otorgado un amparo provisional al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, y le otorga libertad condicional dentro del caso de libramiento de Chimaltenango. El abogado del exministro confirmó que el pasado lunes 24 de junio, José Luis Benito salió de prisión luego de que la Cámara Penal reactivara la medida sustitutiva. En su resolución, la Cámara Penal ordenó a la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, que modificara la decisión en la cual había anulado la libertad condicional dictada por el juzgado de mayor riesgo de a favor de José Luis Benito. Las medidas que han sido reactivadas consisten en arresto domiciliar y el pago de una caución económica de un millón de quetzales. En este caso, el Ministerio Público señala al exministro de defraudar al Estado en la construcción de libramiento de Chimaltenango en el periodo del expresidente Jimmy Morales, ya que la empresa encargada del proyecto no cumplía con los requisitos establecidos. A pesar de eso, le fue adjudicado un monto de 77 millones de quetzales por la obra. José Luis Benito también enfrenta un proceso en otro caso, en la cual la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones declaró con lugar la apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación y ordenó que se repitiera la audiencia de aceptación de cargos, dentro del caso de los 122 millones encontrados en una maleta dentro de una vivienda en Antigua, Guatemala.